Nunca llegó porque el viñocito quería ir a los juegos. Esa pareja tiene que recuperar todo el tiempo perdido. Esperemos que el serenazgo no los importune más. ¡Qué lindo estuvo nuestro show cívico patriótico, ¿no? ¿Te gustó? ¿Te gustó mi baile de la bestia? Mucho. Claro, pero eso es parte de Joel del pasado. Me di cuenta. Da pena ver así a doña Francesca. No sé cómo se va a poner Rafaela cuando se entere que yo sabía y no le dije nada. Pepito, hay que respetar la decisión de su familia. Ellos sabrán cuándo comunicarse lo va a Rafaela. Tal vez quieran esperar, ¿no? Para saber cuánto va a durar su recuperación y ahí decirle. Ojalá me equivoque, pero yo creo que va a ser bien difícil que la señora Francesca se recupere. Por no decir imposible, yo creo que mejor se muere. Oye, ¿qué te pasa? No, no, no. ¿Qué es eso? La calidad de la señora. No, Dios mío. Al menos cumplimos nuestro cometido de apoyarla y demostrarle que estamos ahí para ella. Sí. Si la había bien contenta, ¿no? Está feliz la nuna. Sí. Y es bueno que ella sepa que puede contar con nosotros a pesar de los conflictos que haya habido entre nuestra familia. Sí, ha sido un detallazo saludar a la pobre señora. En verdad, yo no la conozco de nada y estoy muy agradecida porque me han hecho participar. Y también muchas gracias por el rico almuerzo. Obviamente tengo que ir al taller. Yo también me voy. Soy el jefe y tengo que dar el ejemplo. Ahí está. Además, no puedo quitarle el placer de mi compañía aquí a mi chamaquita. ¿Chamaquita? ¿Así no le decías a Cayetana Bogani? Sí, pero eso es parte del pasado. O sea, eso ya fue. Ahora Romina es mi nueva chamaquita. Yo no quiero ser tu nueva chamaquita. ¿Qué? ¿Pero no te gusta? Es parte de joder del pasado. Sí, pero no quiero. ¿Chugi? A ella la mencionaste en uno de tus videos. Sí, pero lo de la Chuki ya fue hace tiempo, ya. ¿Y quién era la Chuki? Fernanda de las Casas. Otra ex. Sí, pero eso ya fue, ya. Ya, pero ¿quieres actualizar el apodo conmigo? A ver, ya. Ni Chuki ni chamaquita. Ya voy a pensar en algo nuevo, ¿está bien? Hace unos días mencionaste a Lady la suboficial. ¿Y ya? ¿La chamaquita qué se dedicaba? Ahora no sé, ¿no? No sé. ¿Y la Chuki? Bueno, la Chuki no tiene redes sociales para evitar que joder les toque. Ok. Eh, bueno, me voy al taller. Se me secan. Vamos, vamos. No comienes tan rápido. Lo puedo de comer. ¿Qué fue todo eso? No sé qué decirte. Como que el ambiente se caldió y no fui yo. Lo que pasa, abuelita, es que Romina es fan del Joel del pasado. Cuando hacía sus canciones y sus videos. Y para enamorarla más, se pone retro. Eso. Bueno, es normal que cuando te gusta una persona, quieras que se quede con tu versión más bonita, ¿no? Pero, claro, Romina le he dicho a Joel que le gustó su versión del pasado. Pero si le gusta el Joel del pasado, ¿por qué está con el Joel de ahora? Escuchen. Voy a decir algo que suena dicho de abuelita. Seguramente de don Gil lo he escuchado varias veces, pero... Lo que empieza mal, termina mal. A ver, ¿cuál, compadre? Puerta. Voy a abrir. Hola con todos. Perdón por interrumpir el almuerzo. Tito, ¿podemos hablar? Pero, ¿por qué te pones así? Si te ha hecho una canción. Como todas las anteriores. Mira que te traje. Gracias. ¿A ti? Gracias, Gasparín. ¿Pasó algo? No sé. Pero yo lo dejé de lo más bien. No sé, parece que algo le molesta. ¿Le has preguntado? O te lo he pensado, ¿no? ¿Para qué le voy a preguntar? Si tú sabes que a las mujeres les gusta, que adivine. Oye, 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 anda, pregúntale, oye. ¿Para qué le vas a preguntar? ¿No sabes que me va a decir que no tiene nada? ¡Papá, papá! ¡Papá, papá, no! Te voy a mirar, te voy a mirar detrás. ¿Todo bien? Sí. ¿Te pasa algo? No. ¿Te molesta? No. Sí, cerá el tipe. No pasa nada. ¿Escuchaste? Ah, te ríes. Tranquilo, Pé, tranquilo. Te estoy diciendo. Pero pregúntale bien, pregúntale bien. ¿Qué pasa? ¿Se está murlando de mí? No. No, no, no. No, claro. No me gustó que me digas ni chamaquita ni chuki. ¡Hala! ¿Hala, es eso? O sea... No me digas que te acuesto celosa. No, no es eso. Es que me estaba acordando de las letras de sus canciones y que en todas tuviste relaciones tóxicas. ¿No? Por eso la letra, por eso la música, la canción. ¿No? No, perro, mina. Pero si tú sabes que yo soy compositor. Yo tengo que exponer lo que yo siento, Pé. ¿No que eres mi fan? No, era cuando era chivolo. Había algunas cosas que... Habían risa, pero... Ahora no están bien vistas. Uh. Pero sí te gusta la avestruza, ¿no? Sí. Todavía, sí. ¿Y el tachuchurro? Es un poco grosera, pero... Pero sí. Sí. A ver. Es grosera. El gringo atrasador. Y el gringo atrasador, el video... Es divertido, pero es un poco violento. Uh. Uh. Creo que tu mejor canción hasta ahora es amor. Sí, es una canción de Juan Carlos Fernández. Ella me la dio. Quedó bonita, ¿no? Sí. Hoy quiero que sepas mi corazón. Creo que el amor al final ha llegado a mí. Me cambió la vida al conocerte. Yo ya no quisiera vivir sin ti. Amor. Cuando estoy contigo. Amor. Todo es diferente. Amor. No quiero perderte. Amor. Siempre te amaré. Amor. Cuando estoy contigo. Todo es diferente. ¿A quién le compusiste esa canción? Ya te dije que la escribió Juan Carlos Fernández. ¿Pero a quién se la dedicaste, Juan? A Fernanda de las Casas. Pero yo ya te hice tu canción, Romina. Yo soy... No me siento segura contigo, Joel. Romina, recién estamos empezando. Y ya me estás llamando como tus exes, ¿no? ¿Tú ves este numerito? ¿Es por eso? ¿Ves? ¿Qué veo? Que para ti es un numerito. Para mí es algo muy importante. No. Romina, te estás haciendo un ocho en la cabeza de nada. Joel, todos estos días yo he estado pensando cómo podía ser si teníamos un futuro juntos. Pero no lo veo. No. Yo te conté que a mí me plantaron antes de casarme. Sí, me lo dijiste. Me plantaron en el altar. Ah, caray. Y no sé por qué tengo la sensación de que contigo me podía pasar exactamente lo mismo. Sé que puede sonar inseguro, pero... Pero es que la pasé muy mal. Meses de meses en una cama. Sin poder pararme. ¿Quién fue el chismoso o la chismosa que te vino con ese chisme? ¿Qué chisme? Que dejé plantada a una ex en el altar. ¿Quién fue? ¿Plantaste a tu ex en el altar? ¿No sabías? ¿No? Entonces, no me estaba equivocando contigo. A ver, déjame que te explique, por favor. ¿Qué se siente destrozar a una mujer? Horrible, fue horrible, pero... Peor hubiese sido si se casaron, ¿no es cierto? Exactamente. Eso fue lo que me dijo el infeliz de Humberto. Déjame que te explique cómo pasaron las cosas, por favor. Le admiraste a los ojos el día más feliz de su vida y sin piedad le dijiste, no eres tú, soy yo. Eso te dijo Humberto. Lo que quieras, pero no puedes comparar. No, es que no tengo que comparar. Son exactamente iguales. Voy a renunciar, Joel. No puedo terminar contigo y quedarme aquí a trabajar. No puedo. ¿Estás terminando, Romín? Eso es lo que acabo de decir. Me gusta tu familia, me siento cómoda contigo, pero te pareces mucho a mi ex y ya sabemos cómo va a terminar esto. Romina, ¿es en serio? Sí. No hay chamba pendiente, está todo listo. Si necesitas que me quede unos días más hasta que consigas a alguien, puedo quedarme. No. No es necesario, Romina. Gracias por darme la oportunidad de estar en el taller. No me lo hiciste fácil. O sea, tú llegas, me enamoras y yo pago los platos rotos por el Humberto ese. Me voy a cambiar, Joel. ¿Qué pasó? La maldición de la pata y me sigue a par. ¿Pero por qué? Me dejó de seguir. 779 otra vez. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!